hola qué tal bueno vamos a ver no vas a creer llevo días pensando esta esta historia y si ha llegado el momento de comentarte que voy a dejar las redes sociales hasta por lo menos el 2025 es decir un año y eso significa que no voy a interactuar ni en instagram ni en twitter ni en facebook si me mandas un mensaje por ahí no lo voy a ver sólo me puedes contactar pues a través de mi página web bicicla un puntocom puedes ver mi canal de youtube donde te puedes suscribir y volveré a activar la acción de suscriptores especiales aquellos que reciben menos publicidad y por supuesto me puedes ver en bicicla un plus donde hay contenido exclusivo que nunca he publicado en otras redes sociales y donde solamente las personas que quieren realmente apoyarme apoyar mis creaciones pueden ver el contenido también gratis cada día de lunes a viernes escribo una newsletter y bueno la verdad que a la gente le gusta mucho incluso está corriendo la costumbre de que me suelen invitar a un café no un café virtual que yo me tomo no obstante entonces la razón de dejar las redes sociales de hacer este vídeo para contarlo es que bueno hoy es el 28 de diciembre que es el día de los inocentes en españa y parece una inocentada no pero bueno mañana cuando entres y ya ves estos días que estoy publicando menos te darás cuenta que no que no estoy ahí que no estoy en internet en instagram ni en facebook ni en twitter es porque estas redes se han convertido en un mercado de venta de seguidores en un mercado donde no importa la calidad de tu contenido sólo se va a mostrar si pagas publicidad si pagas porque se muestre a pesar de tener más de 40 mil seguidores en facebook y en instagram mis publicaciones últimamente sólo se muestran a 100 personas a 200 y eso es bastante agotador porque tú te piensas que crear que contar subes una foto la editas escribes bastante texto y luego no no lo ve nadie no también ves como otros creadores de contenido otras personas pagan a personas para que les creen contenido es decir ellos no están ahí actualizando su red no responden a sus mensajes y yo no tengo esa persona yo lo hago todo entonces es bastante agotador y luego que cada día cuando ves el teléfono has gastado más o menos unos 40 minutos en redes sociales que bueno pues a la semana igual son tres horas al final del año pues son unos cuantos días que dedicas a esto que nos ha atrapado a todos que nos llena el el perfil de publicidad que nos muestra cosas que no queremos ver y bueno yo tengo bastante fuerza de voluntad si no no hubiera dado la vuelta al mundo en bicicleta 13 años seguidos pero para las redes sociales siempre aunque tenga fuerza voluntad siempre te acaban enganchando siempre acabas estando más tiempo del que quieres no esto en youtube no me pasa porque a youtube voy simplemente a ver vídeos que quiero normalmente de filosofía y en cambio en instagram o en facebook hay hay mucha tontería no que cada vez es un lugar más de mercado del ego donde la gente va a mostrar lo fuerte que está lo alto que es lo lejos que ha ido lo que ha comido lo que creo que nos estamos perdiendo en el en el autoconocimiento a través del vender del querer vender más nuestra imagen y vender lo que no somos no publicar fotos con con filtros que no eres tú no pero la gente se queda confundida a será verdad no entonces bueno yo cuando empecé a viajar en bicicleta en el 2001 vendí la tele bueno la vendí no regalé mi televisión no la regalé a un amigo a beat y a beat y que es el creador del logotipo del licitón se la regalé y en el 2008 aparecieron las redes sociales y ahora en el 2023 pues decido dejarlas porque me parece que no son sanas no aportan contenido humano a las personas nos hacen perder el tiempo esto bueno puede que no sé si está de moda o no desde luego lo estará lo estará en breve la gente empezará a abandonar las redes sociales es una es una bueno el que ha creado twitter tiene el derecho a cobrar porque es la gente pague por ver eso sin anuncios lo mismo el que ha creado instagram facebook pero tú tienes la libertad de no entrar en ese mercadeo y bueno después de varios meses analizando los impactos de mis publicaciones veo que cada vez es menor normalmente encima sólo tienes mensajes de personas agresivas personas que están en desacuerdo con lo que haces con lo que dices y que y que te lo hacen ver no y en cambio en el newsletter que escribo de lunes a viernes sólo recibo mensajes positivos cuando alguien no quiere leer mis publicaciones se borra automáticamente y es una bendición en cambio el que le gusta al final acaba diciendo oye gracias mira te voy a mandar tres euros para un café cinco euros diez lo que tú quieras no y hay una interacción sana la gente lee lo que escribo y lo comenta y en aparentar más el querer ser más a veces me he encontrado gente por la calle que me conoce hombre del biciclado yo te sigo en redes sociales y eso no es nada para mí quiero decir yo has comprado algún libro mío no algún curso no no has leído nada mío en realidad estás ahí a lo que ellos te den como a un pez estás comiendo lo que te dé el cuidador no y creo que debemos tener una responsabilidad personal por buscar un lugar donde nosotros seamos más personas y donde no estemos tan manipulados que ya lo estamos y por mucho que no quieras lo vas a estar no entonces bueno esta es mi decisión ya digo hoy es el día de los inocentes no te lo vas a creer pero bueno cuando pasen los meses verás que yo no intervengo y cualquier mensaje que me quieras enviar hazlo por favor a través de mi página web biciclown.com así que gracias por estos años y me parece que vamos a ganar todos yo más tiempo y tú verme menos por ahí hasta pronto